Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar un poco del largometraje Black Panther, Wakanda Forever. Repito, Black Panther, Wakanda Forever, Pantera Negra, Wakanda, que es una nación ficticia para siempre, de 2022. Esta cinta fue rodada por el director Ryan Krugler, el mismo que recordamos por Creed, de 2015, aquella en la que aparece el personaje Rocky como secundario. Creed. Señores, es un buen director, pero esta película me aburrió. Creed, de 2015, una película, a mi entender, sobrevalorada, con una narrativa visual que se asemeja a la de los videojuegos. Vences a un oponente porque tienes una determinada energía, una determinada fuerza, te enfrentas a otro cuando has adquirido más fuerza, más energía. Algo parecido a los videojuegos, que vas subiendo de nivel. Creed, buena película, pero algo sobrevalorada. Ryan Krugler fue el director y también el guionista. Pero hoy vamos a hablar un poco de Wakanda Forever, Black Panther, Pantera Negra, Wakanda para siempre. ¿Por qué me aburrió? Y esto es algo subjetivo. Una buena cinta nos puede aburrir si tiene una dinámica que no es interesante, si tiene un ritmo que no llega a engancharnos o a provocar tensión. Estamos tratando un largometraje del género de acción de superhéroes. Una película del género de acción y superhéroes no debe aburrir, por lo menos no en gran parte del metraje, como es este el caso. Voy a poner un ejemplo, una especie de símil. Cuando alguien va a pescar y prepara la caña, una boya, anzuelos y unos plomos. Los plomos no pueden pesar más de lo necesario. Lo suficiente para que el anzuelo quede en el nylon estirado y la boya esté flotando. Los plomos no deben pesar más de lo necesario. Lo suficiente para que el nylon quede tenso, los anzuelos con la carnaza allí y la boya flotando para que cuando pique el pez, haga este movimiento en la superficie del mar, tú lo veas, y recojas nylon. El plomo no debe pesar más que lo que aguanta la boya. Y en esta película que tratamos hoy, el plomo es más pesado. Es algo plomiza. Es algo aburrida. Los largometrajes del género de acción y superhéroes suelen tener una presentación, un nudo y un desenlace. Estando en el desenlace, una lucha, una pelea entre uno y otro o varios, un grupo, como es este el caso. Tienen casi siempre la misma estructura. Llega a aburrir porque tú ya sabes a dónde va a desencadenar todo eso. Entonces, aquí encontramos sin duda buenas actuaciones. Los actores y las actrices están muy bien. Quizás el actor que interpreta al personaje conocido como Namor o Namor, a veces lo llaman Namor o Namor. Otras Namor. Esa es la pronunciación que suele cambiar por lo que he visto en inglés, porque este largometraje lo vi en versión original en inglés. Y este personaje está interpretado por un actor que, a mi entender, necesita algunas tablas. Me refiero a que necesita más experiencia. Luego, yo fui nadador. Yo nadaba. Cuando tenía veintitantos años, era capaz de nadar varios kilómetros o varias millas tratándose del mar. Y sé que la fortaleza física de un nadador tiene que ser robusta. Tiene unos brazos bastante desarrollados. No digo que muy musculados. Por ejemplo, el actor que daba vida a Tarzan, Terzan, en el original, Johnny Wismuller, era un hombre atlético, forma de uve. Esa característica forma de los nadadores, una especie de uve. Brazos anchos y fuertes. Y este hombre tiene más bien pinta de debilucho, de no haber nadado mucho en su vida. Yo, con los años, pues ya no soy el mismo que cuando tenía veinte años. Pero este hombre es joven. Y el personaje en amor es un nadador. Nada. Y tiene superfuerza. Y debería tener, pues, una apariencia más musculosa o más de acuerdo con la fortaleza que parece presumir que tiene. Las plantitas están dándome sombra porque hoy hace calor. Los actores están bien. En general. Sobre todo las actrices. Pero la trama, el guión, es plomizo. Es aburrido. No llega a enganchar. Además, el largometraje es largo. Dura alrededor de dos horas y treinta minutos, más diez minutos de créditos finales, con alguna escena que gustará a más de uno. El realizador estadounidense Ryan Coogler dirigió también Black Panther de 2018, que fue un éxito, que consiguió recaudar mucho dinero en taquilla, que gustó mucho, especialmente a los afroamericanos que viven en los Estados Unidos de América. quedaron contentos con ella. Porque era mejor película que ésta. Lamentablemente, tristemente, falleció a temprana edad el protagonista, el actor, que se llamaba... Bueno, sigue conservando el nombre a pesar de estar muerto. Pero como ya falleció, voy a decir que se llamaba Shadwick Boseman. Este hombre consiguió componer un personaje fuerte, atractivo. Trabajó en una película que recaudó mucho dinero. Lógicamente, las productoras de cine son un negocio. Pensaban en una segunda y una tercera parte. Muerto el protagonista, tuvieron que llamar a guionistas, y estar meses hablando de cómo salvar la situación. Yo, particularmente, no hubiera hecho una segunda parte. Pero en el negocio que es Hollywood, se quiere seguir ganando dinero o recobrar algo del que pierden con obras fallidas. Porque se pierde dinero en Hollywood, señores. Particularmente yo, no hubiera hecho una segunda parte. Y de hacerlo, trataría que fuera un heredero, un hijo de Black Panther, el que tomara el relevo al estilo de... El hombre enmascarado. El hombre enmascarado. El hombre enmascarado. ¿Se acuerdan? El hombre que no muere. Que siempre es un hijo, un descendiente, el que toma el papel de hombre enmascarado. El hombre que nunca muere. El espíritu que camina. Pues yo hubiera hecho algo parecido a eso. Un relevo. Creo que esa es la intención en la tercera entrega de esta saga. Luego yo detecto aquí una especie de mensaje político que es algo molesto. Por ejemplo, que la mujer tenga que hacer que el hombre se arrodille. No quieren igualdad en las cosas buenas. No, quieren igualdad en las malas. En hacer que el hombre se arrodille. Esa parte la hubiera quitado. También cambian a un personaje que en los cómics es una especie de villano. Desde nuestro punto de vista. Porque no quiere a los humanos Namor o Neymar. Porque contaminamos mucho, ensuciamos los océanos. Y él es una especie de dios, de rey de esos mares. Sin embargo, en la película no quiere a los humanos por el genocidio de la leyenda negra. En la que los españoles acabaron con la vida de indígenas de la América del Sur. Señores, ¿qué hicieron los anglosajones, también los franceses, los holandeses cuando llegaron a América? Exterminaron Sioux, Comanches, Apaches, Arapajoes, Cheyens. Exterminados de la faz de la tierra. Genocidio. Miles de indios muertos. Mujeres, niños. Aprovechaban cuando los guerreros no estaban en el poblado para arrasarlos. El séptimo de caballería de los Estados Unidos de América. Genocidio. No hay ningún superhéroe creado en los Estados Unidos de América que proteste contra eso. No. Ahora crean a uno. Cambian las motivaciones que tiene. Odia porque hubo una conquista de América del Sur por los españoles que crearon una universidad casi un siglo antes que los anglosajones en lo que hoy es América del Norte, los Estados Unidos de América. Los españoles fueron allí y crearon universidades mientras que los anglosajones exterminaron a todos y además lo primero que crearon fue un banco. La diferencia. La leyenda negra de la conquista de los españoles. Hoy en día miles de indígenas pueden decir que son descendientes directos de indígenas que vivieron durante la conquista. Sin embargo, en los Estados Unidos de América pocos indios, siux, cheyens, apaches, comanches, arapajoes, etc. pueden decir que sobrevivieron al genocidio producido por el séptimo de caballería de los Estados Unidos de América. Producido por el séptimo de caballería de los Estados Unidos de América. Después de este pequeño discurso que a muchos sentará mal, la verdad suele hacerlo, yo les saco de la caverna de las imágenes ficticias que acostumbran a ver en la caverna, les muestro imágenes reales y son rechazadas y me tiran piedras. Recomendaría yo este largometraje a personas que quieren ver cómo se construyen personajes de forma lenta y fallida, sí. A personas que disfruten con el género de superhéroes buscando mucha acción, no. A cualquier amante del cine, una sola vez, a mí no me invita a verla más, porque realmente me aburrió, me resultó larga, pesada, plomiza. Buenas actuaciones, buen director, pero un guión este del mismo director flojo, sin garra, sin fuerza y un desenlace bastante mediocre. Me despido, hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias. 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 Gracias por ver el video.